¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial, a un vídeo muy importante porque sí, hoy venimos a hablar de un personaje, de un operador que bueno, desde que salió, desde que lo presentaron con todos los cambios con este gran rework que iba a recibir, que ha recibido en este caso ha sido la pregunta que más me habéis hecho de cuándo va a salir este personaje para todas las plataformas, muchos de vosotros cuando me pongo en directo en Youtube, cuando hago un vídeo en Neon Dawn y me ves que estoy utilizando a Tachanka, me decís Pablo ¿Qué haces tú con ese personaje? ¿Por qué yo no lo tengo en consola? Amigo, estos son los servidores de prueba de Ubisoft, solamente está para la gente de PC, todo el mundo que sea de PC puede probar al nuevo Tachanka con su rework, que ahora comentaremos un par de cambios, bueno un cambio bastante tocho que le han hecho y demás ¿no? pero lógicamente a lo que venimos todos es a saber la fecha de este rework tan esperado, así que lanzamos directamente la partida espero que esté genial amigos, ya sabes que un like, una subición se agradece muchísimo, en este caso estaréis viendo de fondo una partida caza del terrorista porque lamentablemente pues no buscaba una partida normal, una partida rápida, una partida en el nuevo mapa de Rascacielos parece ser que ya el tercer día la gente deja jugar a los servidores de prueba de Ubisoft y a los TTS así que un poquito de fe, pero no pasa nada porque como digo nosotros vamos a estar aquí hablando y de fondo pues bueno me vais matar un poquito con la ametralladora y esta chanca repartiendo varias hostias ¿no? a ver, la pregunta que como digo más me habéis hecho, más me habéis, bueno, hecho ¿no? más me habéis preguntado y demás de cuándo va a salir este personaje, la verdad que no se ha dicho absolutamente nada Ubisoft, cosa oficial ¿vale? como oficial no se ha dicho absolutamente nada ni cuándo va a salir el reward, ni cuándo va a salir, ni cuándo va a salir el elite estará saliendo ahora mismo en pantalla un vídeo donde enseñamos todo el elite de este personaje todo lo que lleva su elite de más, es que ni todo eso ¿vale? porque bueno para la gente que no sepa anunciaron también prácticamente a la vez realmente que bueno, iba, bueno prácticamente a la vez ya me entendéis, que iban a sacar pues bueno también un elite con este reward con Tachanka ¿no? y la verdad que todos estamos bastante, bastante hypeados, pero es como que lo han dejado como a un lado lo han dejado a otro lado y la verdad que, pues bueno, se han centrado en otras cosas y hasta Tachanka lo han dejado un poquito, pues eso ¿no? a la deriva, la verdad, no se sabe, como digo, oficialmente a día de hoy no se sabe nada sobre este reward, de cuándo va a venir, sobre el elite, ni nada, es una pasada como digo, una cosa tan importante ¿eh? y un operador tan importante pero como bien podéis estar viendo ahora mismo en pantalla una filtración bastante, bastante fiable eh, ha dicho que el reward de Tachanka y el elite de Tachanka vendría el 18 de noviembre es decir, eh, quedan nada, 5 días, es que quedan nada, quedan muy poquitos días como digo, 18 de noviembre, queda nada, como digo, eh, y lo tenemos ya aquí tendríamos tanto la skin como el rework de Tachanka, lo tendríamos los dos a la vez o eso es lo que dice este señor de aquí, como digo, esto es una filtración no hay nada oficial, no se sabe absolutamente nada para la gente que se lo pregunte más y bueno, quiero que me dejéis saber en los comentarios si realmente tenéis ganas de este personaje o no yo la verdad que es un operador que como digo, el rework ha dado y ha hecho y ha, vamos creado muchísimo hype entre toda la comunidad y entre todo el mundo porque como digo, un operador tan importante como es Tachanka con un rework tan importante que han cambiado, recordemos, han cambiado completamente a este personaje Tachanka, como era antes, a como es ahora, no es nada parecido y como digo, eh, me vais a contar, ¿no? cuando prácticamente haces un rework que es como un operador prácticamente nuevo porque, como digo, no tiene prácticamente nada de lo que tenía antes ese Tachanka normalmente, ¿no? eh, pues la verdad es que se nota bastante, ¿no? quiero decir, cuidado que se puede llegar a liar con este personaje y bueno, lo que quería comentar también es, está en los TTS que yo ya os sabía aparte, eh, estaba claro que lo iban a meter en los TTS no lo iban a meter directamente en el juego porque un operador como Tachanka con el rework que le habían hecho que de pasar a ser un operador que no se utiliza nada a ser Jesucristo eh, la verdad es que estaba claro que lo iban a meter en los Technical TTS, en los servidores de prueba para que lo pruebe la gente, para que dé su feedback para que la gente importante no como yo, le diga a Tito Ubisoft, oye, mira, tal queremos que cambies esto o nos gustaría que cambiases esto, ¿sabéis? entonces eso, ¿no? eh, la verdad es que le han tocado cositas le han tocado cositas al final del, del gameplay por así decirlo la caza del terrorista enseñó el tema del armamento no han tocado nada del armamento es una cosa que quiero aclarar aquí pero es lo que sí han tocado es que este personaje no sé si, o, o, bueno o lo recordáis o lo que sea que, bueno, cuando lo presentaron y más este operador cuando lo tiraban al suelo Tachanka se podía auto-organimar sí, auto-organimar como Sofía sí, era un operador que cuando lo tiraban al suelo pues eso, se reanimaba y creo que se reanimaba con 20 de vida puede ser 10 de vida no me acuerdo exactamente eh, con cuánto se reanimaba pero, con cuánto se reanimaba pero se podía reanimar, ¿no? como digo y la verdad es que eso era una cosa bastante tocha a ver, juntas eso más el lanzagranadas que tiene no sé cuántas balas más con sabes, tipo era una locura más la ametralladora la LMG esa que literalmente Jesucristo me vas a decir, ¿no? lo que se puede llegar a hacer con ese personaje entonces entonces, como digo lógicamente lo han metido en los TTS y le irán bueno, le irán le han cambiado en este caso le han quitado mejor dicho lo de auto-organimarse y supongo que le cambiarán más cosas de hecho lo espero porque es que como salga así al juego normal chavales que como sea esto verdad este operador sale ya sale ya con su élite que lo tenemos ya ahí ¿sabéis? entonces es lo que os digo yo creo que le tendría que tocar más cositas yo creo que le tendrían que nerfear a ese lanzagranadas un poquito quitarle un poco más de munición porque generalmente es una vamos está rotísimo este personaje y yo pienso que como salga así al juego lo va a romper literalmente todo el mundo va a instabanear este personaje no se va a utilizar porque como digo se va a banear siempre en igualadas si no se banea va a ser instapick y como digo va a ser una cosa que va a estar rota en el juego ¿no? y yo creo que como digo le tienen que hacer más cambios de todas formas dejadme abajo en los comentarios ¿qué cambio creéis que tiene que recibir este personaje y este pequeño heroic work? pues bueno para que sea pues yo que sé utilizarle tío que no saquen el reward de Tachanka que es la hostia y que no sea instabane ranked que no saquen el reward de Tachanka ahora mismo como está y si no se instabanea sea instapick ¿sabéis? tipo que sea algo intermedio ¿sabéis? así que nada dejadme abajo en los comentarios ya sabéis vuestro punto de vista vuestra opinión si pensáis que esto es verdad si es mentira como digo es una filtración no hay nada oficial no se ha comentado nada absolutamente nada de este personaje ni de su élite perdón de este reward ni de su élite desde prácticamente hace un mes así que nada todo eso como digo en los comentarios ya sabéis que un like una subición se agradece muchísimo me motiváis todos los días a seguir subiendo vídeos de R6 así que nada un corazón muy grande para vosotros os quiero mucho pasar un buen día ya sabéis que hoy voy a subir tres vídeos contando este bastante bastante guapos al canal así que todo el mundo atento activad la camarita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal y nos vemos en el próximo chavalería nos vemos chao chao chavalería 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 Gracias.